Sabes que el día en que llegaste amor, mi cielo cambió de color, no pude ya engañar al corazón Arriesgarlo todo es lo que siento, si he de perder, sé que va a doler, no te imaginas cuánto, cuánto Quédate un momento más aquí, porque al fin entendí, que contigo te tengo el tiempo Quédate conmigo, dije sí, porque al fin entendí, que si no ya te perdí Ey, muy bien Chicos, 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 sonaron padrísimo, de verdad sonaron muy bien, ¿eh? Ey, gracias por hacerme sentir parte de una banda, aunque sea un minuto Mateo, ¿y qué pasaría si no solo es por un momento? ¿De qué habla, Simón? Es que estaba ahí atrás y lo escuché tocar y dije, oigan, imagínense que podemos tocar los cuatro en el Open Music Claro, y con un invitado especial en la rollerball La rollerball featuring Mateo, eso tiene homies, homies Entonces me están pidiendo que cante con ustedes en el Open Estamos diciendo que nos parece una muy buena idea ¿Solamente falta saber qué dices tú? Yo voto que sí Yo también, aparte nunca sumamos a otro cantante varón Es verdad ¿Qué onda, Mateo? Estamos todos de acuerdo, solamente hace falta saber qué piensas ¿Cantas con nosotros?